...totalmente futbolera, dividida por dos equipos, por Rosario y Newell's, él es Canay, él es de Rosario Central y por eso lo saludamos hasta ahora. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo te va? Fue muy rápido tu paso por el fútbol colombiano, ¿no? ¿Estás pensando en volver? ¿Se va a dar esa posibilidad de volver a la América o no? Un abrazo. Hola Capo, buen día, ¿todo bien? Sí, estamos aquí en Cali, no estoy en Argentina, como dicen, y bueno, esperando que sea un hecho lo de América. Uf, pero eso ya, esto fue de frente Oscar, ¿y cómo te sientes? Porque además llegar a la América, llegar al campeón, en este momento con todo esto que está pasando, llegas con una responsabilidad bien grande. Hola Liliana, buen día. Sí, es una responsabilidad muy grande, bueno, estamos ahí para eso y bueno, ya venimos con un poco de trabajo y recorrido para presentar que América es un equipo grande y hacer las cosas bien, ¿no? ¿En qué situación está? Si hablamos del 1 al 10, ¿qué porcentaje nos puedes entregar? Posibilidad de que te quedes en América. ¿Del 1 al 10? Sí, el 9, el 9. Ya tienes la camiseta. Noticia, noticia, sí. Está lista, está lista. Ya tienes la camiseta puesta, Oscar. El 9, estamos ahí, bueno, eso ya, cuestión de representante y presidente, o de esas cosas. El hincha de la América seguramente te escucha y se ilusiona y de inmediato comenzará a buscar, bueno, y dónde surgió Oscar Cabezas, de dónde salió, sabemos que eres tumaqueño, cómo se inició en el fútbol, por qué escuelas pasó y es curioso en tu vida la presencia que has tenido también en el fútbol internacional. ¿Por qué no nos cuentas un poquito para el hincha de la América, para que te conozca un poco más cómo ha sido tu trayectoria? Sí, sí, primero que todo, bueno, como todos saben, mi nombre es Oscar Cabeza, bueno, yo soy líder de la escuela de Juanito Moreno, se llama, una escuela en Bogotá. Tuve el paso, tuve el paso de ir a Brasil, Atlético Paranaense, donde me formé y más. Y bueno, ahí retomé acá a Colombia, que fue patriota mi recorrido. Patriota, Rosario Central, y bueno, aquí estamos. Oscar, háblanos de tu actualidad en estos, bueno, para nosotros en Colombia, 100 días de cuarentena, de estarnos cuidando, en esa para también que vivió el fútbol argentino, que sigue pues aún en pausa. Y cuéntanos, ¿cuándo regresaste? Ya cumpliste la cuarentena, estás en cuarentena en el país físicamente, ¿cómo te encuentras? También como hoy, todo está siendo de 1 a 10, de 1 a 10, ¿cómo estás? No, estamos todo bien, como dice, bueno, yo regresé ahora en diciembre del préstamo, de la lesión que yo tuve, bueno, he estado aquí en Cali entrenando, fortaleciéndome sobre la rodilla de la lesión que tuve, y aquí estamos. Eso no tiene problema, está listo. Está listo para jugar. Oscar, ¿te noto por ahí como una felicidad? ¿Sos hincha de la América? Eh, como jugador, es mi trabajo, bueno, estoy hecha de América, pero bueno, en el me toque. Oscar, ¿y por qué no nos cuentas? ¿Sos hincha de qué equipo? De América, dijo, ¿no? Yo, 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 yo hecha del Pasto. Ah, ¿estás Tumaqueño? Soy Tumaqueño. Y usted es Tumaqueño, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje desde Tumaco hasta esa escuela de Juanito Moreno? Y, bueno, un profesor que conocí a, al profesor Juanito Moreno, eh, bueno, eh, me dio la oportunidad de viajar a Bogotá, de integrarme a la escuela, a él, trabajar, pase por los pasos de la selección Bogotá, y, bueno, la categoría de inferiores de la selección Colombia, sub-17, sub-15, que también tuvo un proceso, y, y ahí estuvimos. Tú eres un hombre muy joven, pero te sentimos muy seguro, muy maduro. Si hoy haces como ese examen de lo que, de lo que fue ese paso por el fútbol argentino, de lo que te deja el haber estado en Rosario, eh, ¿cómo te sientes también? ¿Y qué tanto has crecido de cara a lo que te espera, que es llegar a la América y llegar a empezar la defensa por el título, no, o a continuar la defensa por el título en este torneo? No, fue un paso maravilloso, aprendí mucho, eh, las dos experiencias que tuve fuera del país internacional, aprendí mucho como en Atlético Paranaense, como en Rosario, eh, estuve con grandes jugadores, y eso creo que me ha ayudado mucho para, para ser fuerte, estar un poco más maduro de, de la edad que yo tengo. Me queda una pequeña duda, me queda claro que, que ya está prácticamente todo definido. Me hablas de nueve, ese uno, ese uno, ese pedacito que hace falta es qué, firmar simplemente, Oscar? Exactamente, firmar solamente, ya es cuestión de representante, y bueno, como te dije, y empresario. Bueno, pues casi nada, ¿no? Pero bueno, será cuestión de, de horas para que se pueda hacer. Además, se había hablado mucho de la posibilidad de que usted llegara a América, incluso desde el mes de enero, ¿no? Siempre fue como, como una obsesión de América poder contar con usted. Sí, esa acción la teníamos, eh, de enero, eh, bueno, eh, me dijeron que hice los, los examens, que me faltaba un poco, un mesecito más de fortalecimiento, y bueno, y el otro mes sí, eh, me dijeron un tiempo, y dijeron, bueno, eh, seguí fortaleciendo hasta ahora, y como te digo, eh, pasó la pandemia, y, y ya estoy más fortalecido que nunca. Oscar, aunque está claro que la lesión ya es asunto del pasado, ya pasaste las pruebas físicas y demás, ¿qué fue lo que te ocurrió realmente? Y eso fue un partido en Libertadores contra Universidad Católica, el mismo grupo que está América, y fue en Chile. Eh, una pelota que salí conduciendo, se fue un poco larga, y creo que me resbalé un poco, y, y el otro, ojo la pierna un poquito para el contacto, y la pierna me giró. ¡Wow! Durísimo, durísimo. Bueno, Oscar, ¿cómo, cómo es la preparación? Ya ustedes los han citado, has hablado con, con el presidente, con, con Mauricio Romero, has hablado con el máximo accionista de la América, ¿cuándo y cómo comenzarían esa etapa? Entiendo que de hoy a mañana América puede estar iniciando esa, esa etapa cero, uno y dos, para el reinicio de las prácticas. ¿Qué te han dicho sobre el particular? Y, sí, tuve una conversa con, con Tulio, y bueno, y fui, la semana pasada, hace unos exámenes con el departamento de México, y, bueno, estuvimos ahí, y todo bien por ahora. O sea, como te dije, solamente falta entre mayores, entre empresarios, y que se ha dado el acuerdo, y bueno, y firmar para, así, integrar al equipo, y, sí, y trabajar con ellos, como te dije. Oscar, usted habló de que hizo procesos en Selección Colombia Sub-15, Sub-17, y además de que tuvo la posibilidad de estar con grandes jugadores en, en los pasos por Paranaense y por Rosario Central. ¿Qué técnicos o qué compañeros recuerda de ese paso por las Selecciones Sub-15, Sub-17, y de su paso por el exterior? Sí, estuve con Davison, te puedo decir que Davison, como todo el mundo sabe, a nivel mundial, un jugador potencial ahora. Davison, estuve, que estuve con otro, con George Rodríguez, Mauricio Arboleda, y bueno, sí. Una camada buena. Sí. Esa camada es la que viene desde la Sub-17 o Sub-15. Esa es la Sub-15, la 96, eso. Buena camada de jugadores que ha dado esa promoción 96. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. El hincha de América seguramente estará ilusionado, como usted se nota que está, con la posibilidad de que juegue en el conjunto rojo. Es que estoy tratando, tiene como una mezclita de acentos, ¿no? Sí, claro. Tiene el rosarino. Algo de influencia de... Tiene el rosarino. De ese paso por Argentina y de ese... De quito argentino, ¿no? Y sí, Oscar, ¿no? Es un poco, pero la costumbre, digamos, ya se me pegó un poquito, pero nada que ver. Sí, el colombiano. Eso ya, en Cali, lo vuelves a neutralizar. Recuperas el tuyo. Lo único que a mí me... Que yo estoy seguro que cuesta encontrar en Colombia... Vea, usted que encuentra mate, alfajores, todo tipo de... Pero la milanesa... La carne de la milanesa es complicada de encontrarla acá, Oscar. La carne argentina es otra cosa. ¿Carne de Argentina o el... ¿Cómo se llama? O el encocado tumaqueño. El encocado, ya viene mucho pescado. No, el encocado tumaqueño es mejor. Uy, sí. Bien, bien, Oscar. Sí. Además, hay un sitio ahí en Cali donde lo hacen... Ojo, ojo, ojo con una cosa, muchachos, Oscar. La milanesa... Perdón, Liliana. La milanesa argentina es muy parecida a la chuleta vallecaucana. Bueno, sí. Y en Cali hay una chuleta vallecaucana espectacular, como la venden en Argentina, con carne, con carne de res, de cerdo o pollo. Cuidado con eso, que es deliciosa. Solamente hay que saber dónde ir. Yo después le digo, Oscar, no se preocupe. Ah, bueno, dale. Yo también te mando el dato del encocado. Bueno. Ah, bueno, Liliana. Bueno, Oscar, después yo esperaré la invitación... Ah, no, pero ese lo hace Liliana. Esperaré la invitación. ¿Qué se lo hace usted? No he llegado tan lejos. Esperaré la invitación que me haga, o ya sea por la chuleta, o ya sea por el encocado. Yo tampoco tengo problema. No hay ningún problema, campeón. Un abrazo. Un abrazo, Oscar, y éxitos en este retorno al fútbol colombiano y en esta llegada a la América. Un abrazo. Bueno, buena noticia. Golpe ayer, buena noticia hoy. Sí, sobre todo porque es un defensor que América quería. Sí, claro. Es un defensor.